Mezclando en vivo, DJ Cody Voy buscando, algo no me importa que, que tengan a un lado, algo que al menos venga bien Cruzando la esquina, te veo y vuelvo a recordar, aquella medicina, que nos gustaba saborear Y ella está vacía, me escapo solo a caminar, soñándome la vida Te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón Ve y sácame de este mar Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, abre un poco el corazón Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Ven al sur Ven al sur Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro Del ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo respirar Atento yo, alegrías del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Yo no sé qué hacer La otra noche Imagínate Si te preguntan Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé Que ya no sé qué hacer La otra noche La otra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida ¡Ay Dios! Si tú no me quieres Dímelo que sientes Pero dímelo de frente Si tú no me quieres Dímelo que sientes Pero dímelo de frente Que a mí lo que me derrabia es eso De no saber lo que sientes Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más Es tu amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más, ves tu amorcito Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Me dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar De verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido Puede ser más rápido Te dije mirándote exaltado Que atrás la vamos a pasar mejor Te toqué por la línea que va a pasar mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos y a tus pies que ahora van a tu lado. Es el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cada noche de un bostezo de sol me pediste que te diera un beso. Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callar como besos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.